¡Oh, vaya! Aquí vuelve el queso. Y parece que sigue rayado. Pero ¿cómo no va a estar rayado si cada vez que lo usan lo vuelven a colocar al lado de la carne, que siempre está picada y nunca dice por qué? Sí, sí, aquí está pasando algo. Y el zumo lo sabe y está tratando de averiguarlo. Por eso está tan concentrado. Hay limones que pasan demasiado tiempo en la nevera. Ahora, mejor estarían en la despensa, como las rodajas deshidratadas de naranja sanguina y lima de toque. Siempre a mano y siempre listas para decorar y dar sabor a tus copas. Toque, el detalle que marca la diferencia.